Reiniciamos labores el día de hoy Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Organización PML Chimal Hueca Vamos a ir ando, gozando, chupando, roganoleando la música Suena que suena que suena Llegó el Palolo Miniflow Organización Servizas Sí Familia Monroy Sarapa el Gatito El Copi, Scooby Picardale Trompas Gatos y Ayeros Familia López Organización PML Para Picardale Gryer Organización Servizas y Laureles Sí Llegaron mis ahijados Organización LDI Hoy y siempre con Swagger Enano, Cocos, Cruz El Yandas Y todos los que faltaron Esa noche la clave y el Swagger Para Picardale Corchas Para Indecro y Sony Para Picardale Trompas Toda la banda Cantos Callejeros siempre Swagger El Barrio Unido Puro Campeza de Patrón y Zaparada Llegó mi primo el Chaparrizo Anita Chávez Anita Chávez Hoy en su cumpleaños Ayer Y seguimos en fiesta Sí señor Eli Pérez ¿Cómo dice? ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Salud a todos! ¡Me ahijada el Gwini! Organización PML La nueva sangre de Senglo Y toda la organización PML Lleva la banda de los censarios Leyes de Reforma Allá en los frentes En Chucky En Chuma Hasta el cielo Siempre toda la vida Plaza de los Javis La banda GS3 ¡Vamos a darle! Toda la banda de Santiago Salicita Puebla ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! Mi carnal de trompas Toda la banda de los gatos callejeros Igualados Grellos, Rafa y Cacho Palomo Plaza y el Hopi Scooby y el gatito mío Los iluminados El arma Tegas El jefe Todos los whisky Los ya presentan con nosotros Hoy Esa no se la clave Es hoy Juerito Mix Salúpera El Carmen De parte de su sobrino Aire y la voz Porque somos sociales seguidores Nos vemos el próximo 31 de diciembre Familia Cordejo San Pedrito Chima de Ollar A la Yanet Miguel, Ariana, Tomás Erika y Alguide Siempre adictos y aferrados Aquí ¡Ajá! Te llegó el cocho El caracol Desde San Juan de Huisi Santiago Salicita Puebla Llegaron los cíos en la berrante Para el demo Y van Ese capellito y el tomate Toda la banda siempre con el spider Llegó a mi cantar el zurdo Pronto siempre con Llegaron los viciandales Poquitos secretados A mi ruñez Los tazares 666 Le llegó la guarapero Ándele guarapero El osito cruz Sí señor Esos coca colos de San Juan Sí Mi compadre Cibaldante Esa noche la clave y el espalda Chima de Ollar Ahí va Producción es gracias Adelante Javier Aguilar Es sonido español Amigo padre Javier Aguilar Llegaron los viciandales El vacío del viciandales Viene un niño Señor Señor Ningú What do you wanna hear Right here Blah 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 Llegaron los viciandales ¡Llegaron los viciandales! ¡Llegaron los viciandales! ¡Llegaron los viciandales! ¡Llegaron los viciandales! de rock and roll, el negro y sony, campesas, botellas y chapalapa, para mi canal y corchas, y saquen las blues, saludos para la morena y su novio Chiqui Mix, ¡liza! GIGIIMO 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 GIGI Yes, it's true Suena Esta noche la clave y el spy de la organización BML Vamos a darle Para mí, Tocayo Gatos y allegueros Para mí, que dan el trombos Ahorita nos vamos a complacer Yes, it's true Suena Así This is a story By a girl named Marianne Well, she was my girl Llévate a tu tío ahí With her long, long, shivering hair Her eyes are blue Habla con tu jefa Salud para Chato Picuyo Marames Palandrillo Rubles Ponchos 13 Sí, señor El niño y el Rubles Llegaron los iluminados El arma, el negro Y los whisky Llegaron los iluminados Sí, he's one Llegaron los iluminados Campestre, patrero y chaparra Pura Spidey ¿Cómo dice? Salud para Mi carnal Giovanni Sí, señor Giovanni Y las chicas BML Sí, señor Sáquen las blues San Pedrito Chimalhuacá La familia Faxel La gente de Santiago San Isidro, Puebla Dice Organización PPL SKP Bad Boy Giovanni Winnie Tommy Fer Corchas Para luego Organización Nueva Sangre San Juan de Huistitlán Ya llegó el lujo Corcha lo mando ya para el santo hoy Porque fuimos los primeros Que estrenaste ese reloj Gatos y allijeros El trompas Y toda la banda de los jovis Mira como dice Sí Organización Lauleres Andrés Y la patrona Paula Llegaron los tencerios Todos los jovis Blasera Y toda la GS3 La gente de la cueva Márgaro, Javi, Sález, Sique Orugues El Cacho y el Scooby El Greñas y el Matut Tocha la banda presente ya Angelito Jatapé Mi cartel Organización Sorrisos y Laureles Mira como dice Mira como dice Vamos a ver Coca-Cola sesión Dice Porque ya tuvimos el placer Reconocerte Ahora como tus fieles Equidoras Venimos a agradecerte Dios y la Virgen de Guadalupe Te bendiga y te proteja Siempre en tu camino Todos mis aigados Familia, cortejo San Pedro, Chimel, Guajá Yannet, Miguel, Arianna, Tomás Erika y Anika Siempre con quien En el hospital nacimos En la calle nos conocimos Toda la bandota de los gatos caigueros Así nos pusimos Ese tocayo Y todo el personal Gatos caigueros La Gaticua Está presente Salud para el Osos Yannet, Sioniente Uno, dos, tres Por ti, Osos Sí Ahí nos vemos Nueve de septiembre Mangata España Sí, señor Cada quien con su equipo Descubre el enlace Madripocial de Miguel Cartón el Willy Willy, Willy Sí Y la famosa Lini Winnie Y Lini Always will Mmm Esta noche la clave y el Spiders La banda de Patrello y Chepalapa Puro Spiders Producciones Se hace Ese tema se basa en la ciudad de Filadelfia Para mis chavos chinos de Tempito Para Lado Nese Far away from town Sí, señor Lleva mi cartón el tarde Para la reina sin querer Yeah, far away from town Mira como dice Well, I've never seen Mary Salud pa' Gatito El Scooby El Drops El Melvin Para Chucho El Cacho El Enano Palomito GS3 Sí, señor Since the day La clave y el sol Ever seen I'm saying hello to her from me Una P Una M Well, tell her that I love her La banda del mercado de sonora The misery Well, tell her that I love her And I'm always with you Mira como dice, mira como dice Mmm 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 Amala, Rippis Always with you Always with you Ya me bajaste el modelo, carnal Always with you Ahí Salva, Corchita, Giovanni, Tomás, Campo, Bad Boy, Willy Bájase al monstruo Siempre bebeles, siempre Spiders Sí, señor Always with you Always with you Javier Aguilar Es sonido Spiders Seguimos llegando Continuamos llegando En este programa de musiquiar Saludando a toda la banda Que sea presente Sí, señor El famoso ratoncito Y los fabulosos Coronia Pensil Los gemelitos Power 100% sonido Off-door Queremos saludar A las estrellas Y el alcancía Hoy es el honor Spiders Gracias Salud para mis carnales Las estrellas Y el alcancía Les vamos a generar Saludos a toda la gente Que está Muy presente con nosotros Dice Próximo 29 de octubre 15 aniversario De la organización LDI Presenta la calidad Cinco estrellas Son Pedro Pérez Sonido Superdenque Además la presencia De la máxima potencia Audio Rock Sonido Spyder Totalmente confirmado Organización LDI Cada quien con su equipo De audio Sí, señor Y vamos a estar Nada más y nada menos Haciendo la música El día 29 de diciembre No, de octubre 29 de octubre El día de mañana Nos vemos en el frotón El puente Chimanuaquén Centro Sí, señor Vamos a estar El día de mañana Para la banda Que gusta acompañarnos Pero mientras eso sucede Agarra tu muñeca Y nos vamos Estendidos Rainando Rosando Chupando Chupando Y rocaloleando Estamos en vivo Y en directo La clave Y el spy De la organización PML Chimalhuacán Sí Sonido Supercombo De igual Famoso Los iluminados El arma Los whisky Sí Para Eli Pérez Sí, señor Whisky Los iluminados Mucho de la banda Presente ya Siempre dice Bobby, carita Y Spide Saludos Para Martín González Para Tacho González Toda la banda De San Lorenzo Chima Y el Salud Para Don Mario Linares Dicen Para Macaron El Takashi El Gatito El Scooby El Tromba Y el Melvin Ese Gacho El Cartadito Honda Como dice Poquitos Segatoros Para mí Tocayo El Javi Lulis Cuatro primos Las ales 666 Y hasta año Toda la banda Cantos gallequeros A.E.A. B.M.L. Igualados Siempre con quien O tampoco Alguien Alguien Es hoy O español Toda la banda Y a todos Claro Dicen Todos los Gavis De La Plaza Para Johan Mario Ale Gaby Y el Márcaro Como dice Llegó la banda Borracha Mi Gardalito César Mijały Mijały Odchod Mija Nole Korches Pura Pembe Nole Tyle Si Señor Przybyło Potem Dat Como dice 13 Kwietnia Będzie Już Już Piętnasty Rok Od Tego Dnia Gdy Grali Dla Nas Rolling Rolling Stone Ense Imi Dos Joke Colos Es En Rok Si V Si W Si Gdy 15 Przeszło Lat Ja Te Blonda Te Nas Czad Como dice Organizacjón Sonrisas Mira como dice ¡Vamos a ver! ¡Vamos los ricos! ¡Salao para mi carnal Angelito J! ¡Que se enfermo! ¡Ándale Angelito! ¡El maestro! ¡Pito Chalobando presenta ya! ¡Llevo el padrino de Algodones! ¡Cícero! ¡Piquertal El Willy! ¡Salao para el gemelo! ¡Pito Calle y los gatos eguileros! ¡No se ha llevado ni está temprano! ¡Son los llavis que están llegando! ¡Ese corchita es el negro! ¡Cien por siete soy de mi compadre Guadalde! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Pero, por supuesto! ¡Pero producciones Gasper! ¡Gracias por ver!